Música Ahí está con nosotros, la Internacional Ganda Orquesta Pasolísima, Pinturino, Pinturino. Ahí está con nosotros, la Banda Internacional Ganda Orquesta Pasolísima, Pinturino. Un aplauso señores, la Banda Internacional Ganda Orquesta Pasolísima, Pinturino. Ahí está, con la coreografía, ellos presentándose. A ver, vamos a ver la historia. Ellos están por primera vez en esta población como el Distrito Comerá. Aquí transmitiendo para... 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 Pinturino. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fuerte aplauso señores, pública presente, autoridades, gracias a los señores de la Internacional. ¡Para mí! ¡Muyo! ¡Muyo! No me pregunto donde estamos con el Peña. No nos pregunto donde estamos con el Peña. ¡Gracias! 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 Ahí está, señores. Los pasantes acaban de aparecer. Ahí está el señor pasante del Centro Cultural. Ahí es la puerta. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.